Autoridades ucranianas han confirmado al menos 11 muertos tras varios ataques rusos contra la capital Kiev y otras zonas del país. La ofensiva se produjo después del anuncio de Estados Unidos y Alemania de enviar tanques y vehículos de guerra para apoyar a las tropas ucranianas. Unos 24 drones rusos fueron ya derribados por el sistema de defensa aérea de Kiev, mientras se instaba a los residentes a permanecer en refugios.